En la localidad de Remeco Alto, distante 158 kilómetros de Valdivia, se realizó la reconstitución de escena del proceso que investiga la muerte de tres miristas en el año 1981. El desaforado diputado Rosauro Martínez participó de esta diligencia, clave para la investigación que lleva a cabo la ministra Ema Díaz. Con una rama que hacía de fusil, el desaforado diputado de Rene, Rosauro Martínez, participó de la reconstitución de escena del caso en el Tume, donde murieron tres miristas en 1981. Una diligencia que fue encabezada por la ministra en visita en causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Ema Díaz. La reconstitución de escena se enfocó en aclarar la dinámica de los hechos que terminaron con la muerte de los tres miristas Próspero Guzmán, José Monsalve, y Patricio Calfuquir, un caso en el que fue desaforado el diputado Rosauro Martínez, acusado de homicidio calificado. Era el jefe de la patrulla militar que participó en la muerte de los miristas. Ratifica lo que siempre hemos señalado, que esto fue un enfrentamiento con personas que estaban armadas y que se habían instalado en la casa de la señora Floridema Jaramillo. Queda por otra parte también ratificado que las tres personas, soldados del Ejército de Chile, que concurrimos al lugar, lo hicimos a petición de carabinero. Luego de más de tres horas de reconstitución de escena, ambas partes del caso se mostraron conformes de cómo se llevó a cabo la diligencia. Que fue una diligencia compleja por cuanto son versiones absolutamente contradictorias, porque participó mucha gente que no está presente. Sin embargo, creo que es importante y avanza y permite avanzar en la determinación de la verdad de lo ocurrido aquí en Rameco Alto. Era necesario precisar las circunstancias en que sucedieron los hechos. Nosotros nunca hemos desmentido la participación de mi cliente en los hechos, sino que nosotros puntualizamos en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Y creo que eso fue totalmente logrado mediante esta diligencia. Sobre este caso, el informe de la Comisión Rettig afirma que los militares sorprendieron a los tres miristas dentro de la vivienda, dándoles muerte. La defensa del desaforado diputado alega que hubo un enfrentamiento.